ahí ha falto para regalar en Venezuela para faltar no hace falta quitar las sanciones porque la maquinaria las tiene Venezuela solo lo hacen en momentos electorales en campañas electorales el país no es estúpido ya las personas se han dado cuenta que todo es una estafa, todo es una mentira y no es agarrar esta tragedia a tema político pero hay que hacer la denuncia públicamente porque los gobernadores y los alcaldes y eso ha sido en todos los gobiernos pero más en este no se preocupan de los ciudadanos ni de la vialidad sino cuando va a agarrar viene un tercero que es para agarrar los contratos agarrar su comisión y del resto cuando viene un momento electoral del resto más nada no les interesa más nada